No sé si se ve bien la presentación. Se ve bien, sí. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Sebastián Casanova, como comentaba la doctora Rodríguez, residente de cuarto año del Hospital Clinic de Barcelona. Y hoy hablaremos de la valoración por imagen de la respuesta al tratamiento con células CAR de pacientes con linfoma no Hodgkin refractarios. Bueno, aquí vemos un poco una cronología de los intentos de clasificar los linfomas partiendo desde los años 60 y basándose únicamente en la histología y características clínicas. Hasta la clasificación actual por la Organización Mundial de la Salud, basándose en técnicas de alto rendimiento como la secuenciación por microarray. Se ha ido evolucionando con el tiempo. Y en esta clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2017, que es la última, se reconocen más de 80 tipos de linfomas maduros, agrupados en tres categorías, dependientes de la célula que lo componen, en B, T y NK. Pero como veis, es una lista muy larga, por lo que nos vamos a centrar solamente en los linfomas no Hodgkin, que son los que estudiaremos más adelante. Bueno, pues de forma muy general, los linfomas no Hodgkin no presentan células de Ritz-Tenberg, la diferencia de lo que ocurre en el linfoma Hodgkin. Hay más de 30 tipos de linfoma no Hodgkin. Y esto se clasifica según el tipo de linfocito involucrado, en tipo B o T, y según sean agresivos o indolentes, es decir, que presentan un crecimiento rápido o lento, respectivamente. Bueno, los linfomas indolentes pueden presentar un bajo riesgo de progresión, en cuyo caso pueden llegar a no tratarse. Esta decisión se le llama watch and wait. Por otra parte, los linfomas agresivos, los linfomas indolentes con alto riesgo de progresión y los indolentes transformados requieren tratamiento generalmente. Y suelen incluir diferentes combinaciones de quimioterapia, esto según el tipo de linfoma y la refractaridad del tratamiento, la radioterapia, trasplantes de progenitores hematopoyéticos, y la inmunoterapia, incluyendo en esta la terapia con células CAR. A modo recordatorio y muy breve, la terapia con células T con CAR se basa en extraer linfocitos T del paciente, modificarlos genéticamente para que expresen un receptor de antígeno quimérico y multiplicarlas para luego infundirlas de nuevo al paciente. Actualmente este tratamiento está indicado en pacientes refractarios a dos líneas de tratamiento previo, generalmente son pacientes que empiezan con un R-CHOP y si no funcionan van con un R-CHAP y si eso funciona van a un trasplante autólogo, por lo que si al final no funciona la quimio y son refractarios, nos podemos encontrar a pacientes iniciando CAR después de la quimio o después de un trasplante autólogo fallido. Bueno, pues la aplicación de la tomografía por emisión de positrones o PET ha supuesto una revolución en la evaluación de las técnicas por imagen de los linfomas. A su vez, la PET-FEG combinado con la TAC, es decir, la PET-TAC, constituye la metodología estándar para la estadificación y para la evaluación de la respuesta de la mayoría de los linfomas. Y es que actualmente conocemos que casi todos los linfomas, todos los subtipos de linfomas muestran avidez por esta raya trazado, incluso los linfomas más indolentes. Aquí os mostramos unas tablas publicadas por Mitchell Whaler en el que se expresa el porcentaje de linfomas con avidez por la FDG en su serie estudiada de 766 pacientes, mostrando avidez por la FDG aproximadamente un 94% de ellos. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más en la valoración de la respuesta a tratamiento de los pacientes con linfomas usando la PET-TAC con FDG, de manera general. El London Working Group, liderado por la doctora Parrington, propuso un método visual, esto es importante, para la valoración de la respuesta a tratamiento mientras se celebraba la primera reunión del grupo de trabajo PET-Linfomas, que se llevó a cabo en Duville, Francia, en el año 2009. Recordemos que este método inicialmente se validó para la valoración de la respuesta a la quimioterapia y se basa en una escala de 5 puntos teniendo como referencia la actividad del mediastino y de manera global el punto de corte de referencia la vamos a fijar en la captación hepática, por lo que un Duville score igual o menor a 3 se corresponde con una actividad menor a la hepática y un Duville score igual o mayor a 4 a una actividad mayor a la hepática. Desde entonces, múltiples trabajos han validado este método, han demostrado que, por ejemplo, un Duville score 4 o 5 presenta un poder pronóstico con menor supervivencia global y libre de enfermedad que los que presentan un Duville score 1 a 3. Esta escala presenta, además, una alta reproducibilidad y concordancia entre los revisores. Y hoy en día, la mayoría de los softwares que utilizamos para informar incluyen herramientas que determinan este índice de manera semiautomática, pero hay que recordar que esta valoración es puramente visual. O sea que no es necesario tener eso. Bueno, actualmente los criterios para valorar el grado de respuesta se basan en la clasificación de Lugano. Siguiendo la escala de Duville, está establecido que los scores 1 a 3 representan una respuesta metabólica completa. Los scores 4 y 5, cuando el índice de actividad es menor respecto al estudio basal, representan a la mitad del tratamiento una respuesta metabólica parcial y al final del tratamiento una enfermedad metabólica residual. Por otro lado, un incremento de la actividad metabólica manifestado como un score 5. Un score 5 que no disminuye de actividad o la aparición de lesiones nuevas atribuibles a linfoma se traducen en el fallo de la terapia y o progresión. Centrándonos en el tema que tratamos hoy, la valoración de la respuesta a la terapia CAR en los pacientes con linfoma no Hodgkin supone un desafío por los fenómenos inmunes que están involucrados. Aquí vemos dos escenarios diferentes. Inicialmente, ambos van a presentar cambios morfológicos y metabólicos que nos pueden confundir. En el caso de arriba, vemos cómo el tumor no responde al tratamiento que continúa creciendo tras la inmunoterapia. En el caso de abajo, vemos cómo la infiltración linfocitaria genera imágenes sospechosas de progresión que termina siendo falsa, a lo que también llamamos pseudoprogresión. Esta pseudoprogresión la podríamos definir como un aumento transitorio de tamaño y metabolismo secundario a la infiltración por células de la inmunidad y que se encuentra potenciado por un reclutamiento masivo de estas células por el microambiente tumoral. ¿Y qué es lo más importante al final? ¿Cómo vamos a diferenciar esta pseudoprogresión de una progresión verdadera? Pues en una pseudoprogresión no debería haber un deterioro del estado general salvo la sintomatología directamente que está derivada del aumento transitorio de tamaño. Idealmente, la confirmaremos con una biopsia de la lesión y o con imágenes de control a las 12 semanas. Bueno, pues nuestro objetivo es estudiar la utilidad de la PET-TAC con FEG en la evaluación precoz de la respuesta a tratamiento de estos pacientes. Viendo que la clasificación del urbano no incluía criterios relacionados con la respuesta inmune, Chesson, en el año 2016, propone los criterios LIRIC, que pretenden integrar los criterios de respuesta inmune de los tumores sólidos a la clasificación del urbano que ya conocemos. Introduciendo el concepto de respuesta indeterminada o IR por sus siglas en inglés. Esto se aplica cuando se detecta un aumento de tamaño o captación de la carga tumoral que no cumpla criterios de progresión en el momento de su valoración. Bueno, los criterios LIRIC clasifican las respuestas indeterminadas en cuatro subtipos, bueno, en tres y uno que se subdivide. El tipo 1, en donde observamos un aumento de más del 50% en la suma de los productos perpendiculares de los diámetros, o SPD, de hasta seis lesiones, siempre y cuando ocurra dentro de las primeras doce semanas del tratamiento, y sin sintomatología de progresión, lo que comentábamos antes, salvo estos síntomas que estén directamente relacionados con el aumento del tamaño de las lesiones. Bueno, la respuesta indeterminada tipo 2, en el que se observa un aumento menor del 50% en la SPD, y se subdivide en tipo A, en donde aparecen nuevas lesiones, y en tipo B, en donde se observa un aumento mayor al 50% del producto de los diámetros perpendiculares de una o más lesiones en cualquier momento durante el tratamiento y en el contexto de ausencia de progresión mediática por la SPD, como ocurría en el tipo 1. Y el último tipo, el tipo 3, en donde se observa un aumento de la captación de FDG sin un aumento de tamaño concomitante. Bueno, pues una vez definida la respuesta indeterminada, ¿cómo hemos de interpretar estos resultados, sobre todo en el control que se repite a las doce semanas? Bueno, de manera muy resumida, consideramos progresión, tras una respuesta indeterminada tipo 1, a un aumento de tamaño superior al 10% respecto al previo. Por otro lado, tras una respuesta tipo 2, será una progresión si hay un aumento de tamaño de la nueva lesión. Y en la respuesta indeterminada tipo 3, será progresión si hay un aumento de tamaño de la lesión captante o de las nuevas lesiones. Es importante destacar que CHESON, las características metabólicas, no las incluye como criterios de confirmación de progresión en los controles de las doce semanas, solamente criterios de tamaño. Bueno, y finalmente vamos a confirmar en este control de las doce semanas una pseudoprogresión, es decir, una falsa progresión, si el control de las doce semanas observa estabilidad o disminución del tamaño y captación. Bueno, ¿y qué hay publicado de PET en carta? Bueno, la verdad es que hasta hace poco no había mucho. La primera mención fue en el 2018 por NIRAR-SAC, que incluía solo siete casos de linfoma folicular y linfoma difuso de células B. En su estudio lo que hacía era analizar la respuesta con PET al primer mes después del tratamiento y cuantificaba el DUBILE-SCORE y la variación del volumen metabólico tumoral. Fijados como los tres casos que presentan una normalización del volumen metabólico tumoral y un DUBILE-SCORE 1 o 2, en este recuadro azul, son catalogados como respuesta completa y es confirmada durante el seguimiento. Esto en verdad va en línea con el alto valor predictivo negativo que tiene la valoración inicial con el PET, es decir, si el PET al principio es negativo, es muy probable que no haya enfermedad. De los cuatro casos restantes, dos presentaban en el control del primer mes un DUBILE-SCORE 5 o enfermedad en progresión y otros dos una respuesta metabólica parcial. Finalmente, todos estos terminaron progresando en su seguimiento. Pero posteriormente, en el año 2020, Erin Dean del Instituto de Investigación del Cáncer de Tampa, Florida, incluyó 96 pacientes con infoma difuso de células B refractarios y que fueron tratados con cárter. Propuso estudiar la relación del volumen metabólico tumoral de la PET basal y la supervivencia, tanto global como libre de progresión. Para ello, estableció un punto de corte de volumen metabólico tumoral de 147,5 ml y dividía a los pacientes con carga alta y baja tumoral. Provemos las curvas de supervivencia de Kaplan-Meyer para valores bajos de MTB en azul y altos, en rojo. A la izquierda vemos la supervivencia global y a la derecha la supervivencia libre de enfermedad. Ambas son estadísticamente significativas, con mayor supervivencia en los pacientes que tenían menor MTB, que era, os recuerdo, la curva azul. Concluía entonces que la MTB basal, volumen metabólico basal, estaba asociado a la supervivencia en este tipo de pacientes. Posteriormente, Andrea Kuhn, del Hospital King's College de Londres, llevó a cabo un estudio multicéntrico retrospectivo que incluía a 171 pacientes consecutivos con este mismo tipo de pacientes, de forma difuso B, refractarios y tratados con cálculo. En su estudio, lo que hicieron fue valorar la respuesta al tratamiento con las caras duvil en el control del primer mes, considerando una respuesta duradera a la que permanecía hasta el sexto mes, y una respuesta transitoria a los que inicialmente respondían, pero progresaban en los controles posteriores. La durabilidad de la respuesta se estratificó con un riesgo de progresión, siendo el 15% en los pacientes con duvil score 1-2, 32% para el duvil score 3, 46% para el duvil score 4, y un 100% para el duvil score 5. Las imágenes de la derecha vemos como al año, la supervivencia global y libre de enfermedad fue mejor para los pacientes con duvil score 1 y 2, en este control del primer mes post-tratamiento, y vemos como estaban peorando hasta una clara menor supervivencia en los pacientes con duvil score 5, como vemos en la curva en rojo. Concluye Andrea Kuhl, que la valoración temprana con duvil score proporciona una herramienta para predecir la respuesta duradera de la remisión tras el tratamiento cálculo. Bueno, pues, y este año, Dan Coven, del Centro Médico Suraski de Tel Aviv, Israel, propuso identificar parámetros PET-TAC de los pacientes del mismo tipo, de linfoma difuso de células B, refractarios, y tratados con CAR, y para esto incluyó a 48 pacientes. Todos ellos con estudio PET-TAC, tanto al momento de la decisión del tratamiento, otro justo previo a la infusión del CAR, uno al mes, y el último a los tres meses post-infusión. La respuesta fue valorada con duvil score, submax, y se incluyeron también el volumen metabólico tumoral, y el TLG, la tasa de glicótesis. El endpoint primario de este estudio era la supervivencia global. Bueno, pues, en un análisis univariable, una submax de más de 17.1 en la PET-TAC del momento de la decisión, y mayor de 12.1 en la PET-TAC al momento de la infusión del CAR, fueron asociados a una supervivencia global menor. En un análisis multivariable de este mismo estudio, hubo tres factores que se asociaron a no menor supervivencia global. Fueron una submax mayor a 17.1 al momento de la decisión, una LDH mayor a 450, y una ECOX4 mayor a 1. Pues, en un modelo de predicción de supervivencia, teniendo en cuenta estos tres factores, los pacientes fueron asignados una puntuación entre 0 y 3, dependiendo el número de factores que tenían previo a la infusión del CAR. Fijaos la diferencia de la supervivencia que hay en los diferentes scores, con una corta supervivencia y mucho más corta en los pacientes que cumplían los tres criterios, es decir, un submax mayor a 17, una LDH mayor a 450, y una ECOX mayor a 1. En este mismo estudio, en la PET del primer mes, un Dupil score mayor a 3 y una diferencia del submax mayor al 66% respecto a la PET basal, al diagnóstico, mostraron una supervivencia global menor. A su vez, un modelo de predicción de supervivencia global al tercer mes, un Dupil score igual o menor a 3, una diferencia del submax entre la PET previa a la infusión y la PET del momento de la decisión terapéutica mayor del 66%, identificaron a pacientes con mayor supervivencia. Concluye que la submax previa al tratamiento puede guiar la selección de los pacientes para su terapia CAR. También concluye que la PET del primer mes, tanto del Dupil score como la diferencia del submax, podrían identificar a estos pacientes con fallo temprano al tratamiento y él recomienda incluir estos parámetros en el informe de la PET-TAC. Posteriormente, Christian Philipp Reiner del Hospital Universitario de Tupil, en Alemania, supuso estudiar parámetros de textura en la TAC y metabólicos en la PET y compararlos con marcadores serológicos para la predicción de respuesta de este tipo de pacientes. Igual, infomas difuso B, refractarios, tratadas con CAR. Para esto incluyó 21 pacientes y analizó el MTV, el TLG, parámetros de textura derivados del ATAC, así como parámetros serológicos. Todo esto antes y después de la terapia CAR. Entonces, en estos pacientes, 57% mostraron una respuesta completa y 43%, el resto, una respuesta parcial. Recordemos que una valoración justo antes y después. Bueno, en la imagen vemos como la MTV y la TLG basales fueron significativamente menores los pacientes que presentaron respuesta completa versus los que presentaron respuesta parcial. En este mismo estudio, el análisis de textura del ATAC que se hizo con contraste endovenoso en fase portal, consistió en un primer paso en dibujar voice manualmente de las lesiones tumorales. Dichas imágenes se filtraron para extraer parámetros de diferencia de tamaño, diferencia de densidades y en un siguiente paso, en la cuantificación de la textura de los tejidos, en los que se le asignó un valor de textura a cada voxel de dichas voice, creando al final una imagen de textura de cada una de las lesiones. Limitaron el análisis de parámetros de textura a las siguientes características que describía la distribución de las intensidades de los voxeles y estas fueron la entropía, la media, la oblicuidad y la uniformidad. La entropía fue significativamente menor y la uniformidad significativamente mayor en los pacientes con respuesta completa comparado con los pacientes con respuesta parcial. En otras palabras, el análisis de voxel de las lesiones de los pacientes que presentaron respuesta completa tenían valores menos inciertos o aleatorios, es decir, una menor entropía y valores más homogéneos, es decir, una mayor uniformidad. William Green de la clínica Mayo en Rochester, Minnesota, Estados Unidos, propuso describir los parámetros pronósticos metabólicos y volumétricos de la PET en el estudio del primer mes post-car. Para eso incluyó a 68 pacientes de iguales características, de forma difuso, B, refractario, tratado con CAR y querían identificar qué pacientes con respuesta parcial o enfermedad estable tenían más probabilidad de alcanzar finalmente una respuesta o cuáles iban a progresar. En toda la corte hubo mayor riesgo de progresión de su enfermedad en los pacientes que tuvieron un mayor MTB, TLG, submax, el tamaño oral de la lesión más grande y presencia de más de dos lesiones con los puntos de corte señalados en la tabla. Esto en cuanto al riesgo de progresión, pero en cuanto al riesgo de muerte fue mayor en los mismos parámetros que comentábamos antes, es decir, un mayor MTB, submax, tamaño de la lesión más grande y la presencia de más de dos lesiones, pero añadiendo más riesgo de muerte además a los pacientes que presentaban afectación ósea parenquimatosa y en los que el TLG de la lesión más grande superará los niveles de corte señalados en la tabla. Hablando de manera general, él concluía que los pacientes que presentaban una respuesta completa en los controles precoces suelen tener un buen pronóstico, lo que va a la mano del valor predictivo negativo que decíamos al principio, con una fracción de ellos que potencialmente incluso se pueden curar, mientras que los pacientes que muestran una respuesta parcial o estabilidad de su enfermedad tienen un pronóstico más incierto. Por esto, William analizó un subgrupo de pacientes con respuesta parcial o estable encontrando que un submax mayor a 10 se asoció a un mayor riesgo de progresión de la enfermedad como vemos en la imagen A y mayor riesgo de muerte como vemos en la imagen B. Un 86% de los pacientes con submax mayor o igual a 10 tuvieron progresión de su enfermedad y solo un 36% de los que tuvieron un submax menor a 10 progresaron. Él concluye que un submax elevado en el control PET-TAC del primer mes post-card se asocia a un mayor riesgo de progresión y muerte. El punto de corte de 10 podría ser útil para guiar y modificar de manera temprana la toma de decisiones terapéuticas en este tipo de pacientes en respuesta parcial o estable. Bueno, finalmente en cuanto a revisiones vemos esta revisión de Sara Kiamanesh de la Universidad de Mashhad en Irán publicó un review sistemático de la literatura disponible en PubMed que registraba el valor de la PET-TAC con FDG en la monitorización de la respuesta a la inmunoterapia de pacientes con linfomas agresivos. En su búsqueda encontró 1.488 papers al respecto pero finalmente incluyó 91 y rechazó el resto por los criterios de inclusión que eran los siguientes. Todos los artículos debían incluir diferentes tipos de linfomas agresivos y no solo uno. No vale que hablen solo de linfoma difuso B refractario tratado con K. Tenía que incluir más de un tipo de linfoma. Otro criterio es que tenían que haber sido tratados con cualquiera de las siguientes terapias. Terapia anticiudente, inhibidores del checkpoint o terapias con células inmunas. Y el último criterio es que tendría que haber incluido la PET-TAC con FDG en la valoración de estos pacientes. Pero la mayor parte de los estudios incluidos utilizaba la terapia con anti-CD20 en su valoración. En esta terapia el mejor predictor tanto para la supervivencia global como para la supervivencia libre de progresión fue el la PET-Basal, la MTB, el la PET-Interim, la Submax y el la PET-Delfín de tratamiento, el Dupil-Score. Lo contrario de lo que ocurría con la terapia anti-CD20, los inhibidores Checkpoint al ser introducidos más recientemente incluían solo nueve artículos en este review. En cuanto a su valoración en la PET-Basal, no encontraban evidencia clara de la utilidad de la PET sin reportar significación estadística incluso en alguno de estos artículos incluidos. respecto a la PET-Interim, algunos estudios señalan el control del tercer mes como el momento óptimo para la valoración de la respuesta y veían que tanto una disminución de la MTB, una diferencia de Submax respecto al estudio basal, una disminución del TLG y la escala de Dupil-Score se ha asociado a una mejor valoración de la respuesta global. Y en cuanto a la terapia celular, en el estudio PET-Basal se incluyeron ocho papers y en solo uno hablaban que la MTB tenía una asociación significativa con la supervivencia tanto libre de enfermedad como global. En la PET-Interim hay estudios que sugieren que la PET del primer mes es útil utilizando también el MTB como parámetro. Bueno, tras esta revisión vamos a ver el diseño de nuestro estudio. Bueno, pues de manera retrospectiva incluimos a 30 pacientes con linfoma de Hodgkin refractarios al menos a una línea de tratamiento a los que se le realizó terapia con selvas CAR. Analizamos las imágenes PET-TAC de FEG basales aproximadamente un mes previo a la terapia CAR así como al primer, tercer, sexto y noveno mes post-CART. Se utilizó la clasificación de Lugano y los criterios LIDIC para la valoración de la respuesta y utilizamos los hallazgos histopatológicos provenientes de las biopsias y los parámetros clínicos o de laboratorio como el Gold Standard para contrastar nuestros resultados por imagen. En este esquema vemos los hallazgos PET-TAC de nuestros 30 pacientes representados en cada fila y de todos sus controles representados en cada una de las columnas. Conseguimos un código de colores para una representación un poco más visual siguiendo la clasificación de Lugano. Vemos en verde los pacientes con respuestas metabólicas completas, en amarillo las respuestas metabólicas parciales y en naranja los casos de no respuesta metabólica y de enfermedad metabólica en progresión. En gris vemos los controles que no se realizaron, la mayoría fue por instabilidad clínica del paciente o por fallecimiento. Aquí os enseño los resultados definitivos en cuanto a la respuesta al tratamiento CAR. En verde los pacientes que respondieron de manera completa, en amarillo la respuesta parcial y en rojo las progresiones confirmadas. Un 57% de los pacientes, es decir, 17 de 30 respondieron al tratamiento, 16 de ellos de forma completa y uno fue de manera parcial mantenida. El 43% restante presentaron finalmente una progresión de su enfermedad que fue confirmada mediante biopsia en 9 de 13 casos y mediante clínica y analítica en los 4 casos restantes. Pero en cuanto al rendimiento diagnóstico de los diferentes controles temporales de la PET-TAC observamos como los valores de especificidad y valores predictivos eran superiores en el control del tercer mes. La sensibilidad en este control es menos representativa debido a que 3 casos presentaron progresión tardía. Específicamente los detectamos en el control del sexto mes. En nuestra serie los controles del primer y noveno mes no aportaron información adicional respecto a los demás controles. Este último, el del noveno mes tampoco es el punto temporal adecuado en verdad para valorar una valoración temprana de la respuesta a ningún tratamiento. En un subanálisis del control del primer y tercer mes estudiamos los pacientes que presentaron respuesta duradera versus los que presentaron respuesta transitoria, es decir, inicialmente respondieron pero progresaron posteriormente. Vemos como las respuestas transitorias son mayores en el control del primer mes y como las respuestas duraderas son mayores en el control del tercer mes con 85% versus 71. Bueno, pues siguiendo los criterios Lirik de Chesson que comentábamos antes observamos que 17 pacientes mostraron imágenes compatibles con una respuesta indeterminada en algún momento de su seguimiento. Cinco ocurrieron en el control del primer mes, cuatro en el del tercer mes, siete en el del sexto mes y uno en el del noveno mes pero este en concreto era un caso particular porque este paciente no tuvo control ni de tercer ni sexto mes por problemas clínicos. De estas 17 respuestas indeterminadas y según la clasificación Lirik tres fueron del tipo 1, cinco fueron del tipo 2A, siete fueron del tipo 2B y dos del tipo 3. Todas las respuestas indeterminadas tipo 1 y 2A resultaron ser progresiones reales. Cinco de siete de las indeterminadas tipo 2B fueron progresiones reales y el resto fueron pseudo progresiones. Así como todas las respuestas indeterminadas tipo 3 que en verdad fueron solo dos. En resumen, un 76% de las sospechas de progresión o respuestas indeterminadas fueron progresiones reales al final y solo un 24% terminaron siendo falsas sospechas o pseudo progresiones. Bueno, pues parece que hay una tendencia de los tipos 1 y 2A y la mayoría de los 2B de ser progresiones reales así como del tipo 3 de ser pseudo progresiones. Por esto creemos que es interesante simplificar estos tipos de respuesta indeterminada para que haya una mayor aplicabilidad en la práctica clínica por lo que os enseñamos una propuesta de LERIC simplificado en los que agrupamos los antiguos tipos 1 y 2A en un nuevo tipo 1 ya que todos estos pacientes estaban en el grupo que progresaba. Luego el tipo 2 ahora en nuestra propuesta es el antiguo tipo 2B y mantenemos en cambio el tipo 3. Bueno, como vemos el subtipo o subgrupo más clasificativo o más, perdón, conflictivo es el tipo 2 porque hay tanto progresiones como pseudo progresiones. Por esto y en línea con lo que proponía Dan Coven en uno de los artículos que revisamos previamente observamos una diferencia del submax con una disminución de más del 66% en los dos casos de respuesta en determinada tipo 2 que terminaron siendo en verdad pseudo progresiones, no habían progresado. Por otro lado en el grupo de respuestas indeterminadas tipo 2 que progresaron no solo no observamos en ninguno de estos casos disminución de más del 66% sino que en todos los casos observamos un aumento del submax de al menos un 25%. Ahí vemos en la tabla de abajo las progresiones y en la tabla de arriba las pseudo progresiones. Bueno, pues con esto pensamos que valorar la diferencia del submax en estos puntos temporales podría ser una herramienta útil en la valoración de los casos más conflictivos como parecen ser los del tipo 2. También sería interesante evaluar otros parámetros metabólicos que permitan diferenciar las progresiones de pseudo progresiones en este grupo. Aunque esto será tema de otra charla esperemos que dentro de no mucho. Pero concluimos que la valoración PET-TAC precoz utilizando los criterios Lugano puede predecir la respuesta a la terapia carta. Consideramos que la PET-TAC de los tres meses es la que mejor valora la respuesta al tratamiento. Los controles del primer y noveno mes no aportan información adicional y no realizarlos en verdad supondría una reducción del importante gasto sanitario que esto conlleva. Los criterios LIDIC nos ayudaron a diferenciar progresión de pseudo progresión en la mayoría de los casos y en los casos dudosos la utilización de parámetros metabólicos como la diferencia del submax basal y del primer mes discriminó bien las progresiones de la pseudo progresión. No obstante planteamos las necesidades de simplificar estos criterios para que sean fácilmente utilizados en la práctica clínica probablemente agrupándolos por su riesgo de progresión como lo que proponíamos previamente. Y para todo esto creemos que es necesario seguir ampliando la serie estudiada y que esta sea validada por serie externa. No sé si tenemos tiempo para mostrar un caso para ver imágenes. Sí, sí hay tiempo por ejemplo. Bueno, pues esta es una paciente con linfoma difuso de células B tratada perdón con una masa bulki abdominal politratada reflectaria esos tratamientos y a los que se le decide a la que se le decide tratar con CAR. Bueno, en la PED del primer mes y el tercer mes vemos a la paciente en una respuesta metabólica parcial. Al sexto mes empeora su estado general y la PED TAC muestra un aumento de captación de FDG en la región abdominal con undubiles por 5 es decir varias veces por encima de la actividad presente de referencia en el hígado. Y en la TAC se detecta una fístula y signos de oclusión intestinal. Bueno, pues se piensa en una progresión pero no hay un aumento de tamaño asociado a este aumento de captación por lo que si algo sería una respuesta indeterminada tipo 3. La paciente se operó y la PED en la anatomía patológica confirma la presencia de cambios inflamatorios pero ve que hay ausencia de linfocitos atípicos por lo tanto no había enfermedad lo que descarta una progresión. Fijaos como en la PED del año sigue aún mostrando actividad probablemente secundaria o cambios inflamatorios en estas asas intestinales. Y os planteo la duda ¿Esta paciente tenía una pseudoprogresión por imagen? Es decir eso está claro por imagen era una pseudoprogresión pero ¿Esta era debida a una infiltración inflamatoria por la complicación mecánica que tuvo? ¿O es que al sexto mes aún tenía linfocitos modificados circulando que infiltraron la lesión e hicieron esta respuesta indeterminada tipo 3? Bueno esa es la pregunta que planteo probablemente no lo sabremos. Bueno pues muchas gracias por esta interesante presentación y si os parece pasamos a la lectura de las preguntas que se han hecho en el chat. La primera dice ¿Está estandarizado el MTBV? ¿Cómo lo calculáis? Vale ese es un tema que está actualmente en discusión. Lo principal es que hay diferentes métodos para segmentar las lesiones de los pacientes es decir ¿Cómo le decimos a la máquina? ¿A partir de cuándo nos empieza a detectar la lesión? ¿A partir de un submax en concreto? ¿A partir de un porcentaje de ese submax? Entonces hay diferentes estudios algunos proponen que sea que la máquina empiece a dibujar las lesiones a partir de un 41% del submax mayor otros proponen que sea a partir de un 2.5 un 3 y otros incluso proponen que sea tomando como referencia la actividad hepática. Yo creo que no vamos a tener nunca una respuesta general para todos los tipos de linfoma porque como todos sabemos la medicina del futuro es personalizada y no podemos pretender que en todos los tipos de linfoma encontremos una llave para analizarlo igualmente todos. Probablemente un linfoma folicular que es menos que es más indolente tendrá por general submax un poco más bajo por lo tanto utilizar un 41% de submax infraestimaría las lesiones en ese caso a lo mejor sería mejor utilizar un punto de corte de 2.5 o 3 pero bueno todo eso se está estudiando en verdad. Parece que se vuelve a usar el submax para la valoración de respuesta ¿te parece fiable? Pues en nuestra serie en verdad lo que hicimos fue extrapolar los resultados de Dan Coven que hablaba un poco de la supervivencia de estos pacientes y lo extrapolamos en este grupo que era más conflictivo porque iba había tanto como que progresaban como que no a nosotros nos vino bien y la literatura que os mostraba muchos de ellos hablaban del submax y con resultados muy buenos pero también hablaban del MTV como uno de los factores o parámetros que podrían ser de utilidad yo creo que en este momento en el que estamos no nos deberíamos olvidar del submax y tenemos que seguir viendo otros parámetros que nos puedan ayudar y esto va más allá de un submax o un TLG hay distancia entre lesiones o la suma de las distancias que es como el spread hay varias cosas que se están estudiando y que pueden ser interesantes si hay afectación del sistema nervioso central la valoración de la respuesta es la misma y en el caso de los linfomas primarios del sistema nervioso central en nuestro caso como hablábamos eran todos linfomas difusos B no había ningún linfoma primario cerebral por lo que no lo incluí en esta revisión la verdad es que no sé cómo cuál sería la valoración o qué es lo que se propone en este tipo de afectación en el sistema nervioso central no sé si el doctor se está ahí no podía o Sonia si quieres porque la valoración de la respuesta del linfoma cerebral primario normal en nuestro hospital se hace por resonancia sí sí se sigue haciendo el PET para ver esto pero la afectación es por resonancia porque el PET para valorar el sistema nervioso central no no es como el tal tampoco es suficientemente fino lo hacemos por resonancia y verdaderamente no tenemos experiencia de ninguno de los casos que hemos tenido hasta ahora de linfoma de células grandes creo afectado al sistema nervioso central se ha dado esa casualidad que hayamos hecho car digo que hemos hecho Sonia lo que pasa es que algunos que hemos hecho ya el tumor por PET no se veía ya no captaba sí es que claro también tenemos el problema es que a veces nos vienen pacientes ya que sí que lo han tenido en un principio pero cuando llegan al centro de otros centros pues ya esa afectación no la tienen y cuando nosotros le hacemos la prueba precar pues no se ve nada es verdad que muchos claro como llegan después de de dos fallos al tratamiento o de dos residivas pues claro muchos sí que pueden haber tenido en un principio pero cuando llegan aquí la verdad es que yo que me acuerde ahora con afectación del sistema nervioso central en el momento que hicimos el estudio precar no había ninguno que yo me acuerde no tenemos mucha información sobre pero me imagino que extrapolando lo haríamos lo igual que cuando hemos valorado la afectación del sistema nervioso central en los linfomas tratados con otras terapias no por el chat no alguna pregunta por parte del doctor Fuster o del doctor Setuain o alguna aclaración yo lo que quería era animar a los que estáis viendo online a preguntar cualquier cosa ya que tenemos además del doctor Casaneva a Sonia y a Javier muy expertos en el tema o sea que os animaría a ver si preguntáis alguna cosa y que quedan algo más de 10 minutos y aprovechamos en este caso si yo tengo alguna pregunta más o curiosidad cuanto a la respuesta por PET parece que en los controles precoces la sensibilidad es un poco baja y luego a los 9 meses es la especificidad que no es tan buena no sé si esto creéis que es mejorable con la adquisición de experiencia en la interpretación de las imágenes o son unos resultados que son obviamente de ayuda es lo mejor que tenemos ahora mismo pero hay algunos casos en que no no acertamos ¿no? parece que opinión tenías bueno es un poco esto la verdad es que nosotros claro con el con el PET tuvimos la respuesta en un momento determinado ¿no? entonces ves pues que a los 3 meses el enfermo en ese momento no tiene una lección clínica y probablemente en ese momento no la tiene entonces con la quimio normalmente cuando un enfermo a los 3 meses ha respondido pues suele aguantar tiempo hasta que le viene la recidiva con el CAR es más impredecible porque va haciendo ese efecto en el momento que pues a lo mejor a los 3 meses realmente había respondido pero a los 6 deja de hacer efecto el CAR y vuelve a aparecer el linfoma entonces bueno eso te baja te baja el resultado de la prueba pero es que probablemente es que la enfermedad va así ¿no? o sea no creo que en ese momento de los 3 meses donde el PET es negativo haya enfermedad pero el efecto es diferente que la quimio y las recidivas son como más rápidas ¿no? bueno hay una pregunta en el chat que dice si hay liberación de citoquinas ¿la respuesta es mejor? ¿lo habéis mirado? bueno en uno de los artículos no lo incluí por acotar un poco el 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 número de diapositivas pero en un artículo publicado por por Christian Philip hablaba que los picos de interleuquina 6 y 2 tras la terapia fueron menores de los pacientes que tuvieron respuesta completa versus los que tenían respuesta parcial eso es un poco lo que lo que reuní sobre sobre no sé si se referirá Sebastián a lo mejor a los no lo sé a los a los enfermos que tienen el síndrome de liberación de citoquina si esos tienen más respuesta yo diría que no lo hemos mirado no no lo hemos mirado no lo hemos mirado pero es una cosa si si el síndrome de citoquina pues eso es un enfermo que en su momento aparece eso sí lo que sí se ha relacionado es con el volumen metabólico es decir el síndrome de citoquina es como una respuesta masiva inflamatoria pues que acaba dañando al paciente que no sea de síntomas fiebre entonces eso aparece sobre todo en los enfermos que tienen más tumor los que van al car con muy poco tumor raramente tienen y los que van con más tumor con más masa tumoral pues tienen más síntomas que tienen entonces lo que sí hay es una correlación con el volumen metabólico tumoral y el síndrome y hay un trabajo que los que tienen volúmenes más altos evidentemente tienen más enfermedad tienen más luego también al principio eran más brutales las síndromes de liberación de citoquinas y entonces en muchos sitios lo que hicieron fue fraccionar la dosis de CAR porque si lo ponías todo en una dosis hacías unas liberaciones de citoquinas brutales y entonces se dieron cuenta que fraccionando la administración del CAR se disminuía y ahora al menos en nuestro centro ahora se hace fraccionada y me imagino que el resto también se hace me parece en dos veces si no me equivoco porque para liberar para disminuir la gravedad de la liberación de citoquinas de los síndromes de liberación de citoquinas y sobre lo que ha dicho antes del primer mes y del noveno mes estoy de acuerdo con Seto de que claro el problema es que tú mientras tengas la pregunta siempre cuando hace el paciente alguna cosa rara es ¿todavía tiene el linfocito este circulante en la sangre? porque claro si todavía tiene el linfocito este circulante en la sangre es que todavía puede hacer algo o sea entonces esa es la pregunta primera que hace el hematólogo porque si ya no tiene el linfocito este circulante en la sangre y hay cualquier cosa es que vamos hacia una progresión otra vez pero si todavía tiene siempre hay más beneficio de la duda porque le puedes dejar un tiempo a que hagan su labor y sobre todo lo que sí que es verdad es que a veces lo del primer mes te ayuda a saber porque hay unos que desde el primer mes ya van mal o sea los que van mal 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 de verdad que podríamos decir el CAR no les hace nada ya al primer mes muchas veces dan la cara los que van súper mal luego los que al principio parece que van como dice el doctor Seto en el primer mes responden al tercer mes y luego parece que como que deja hacer efecto y vuelven a progresar esos los pescas en otros meses pero los que van súper mal súper mal al primer mes ya o se ha quedado igual o no se ha enterado de nada la aspiración incluso ya progresa en el sentido que ves que han aumentado las lesiones otra cosa que podríamos comentar es el el número de pets que implican estos pacientes se les hace un pet antes del CAR luego al mes a los tres meses a los seis meses a los nueve meses al año al medio al año al dos años y ahora que y pregunta del millón ahora hemos llegado a los dos años porque esto es un estudio que está súper arreglado y como ahora nos están sobreviviendo pacientes llegan a los dos años ahora dicen ¿y cómo nos seguimos? que tampoco se sabe una conclusión buena del trabajo de Sebastián es que dice que bueno el del primer mes y el del noveno mes pues no aportan grandes cosas respecto al tercero y al sexto entonces claro sería bueno a lo mejor eliminar algún pet porque no es seis y doce que es un poco lo normal o como sí verdaderamente esto está muy enganchados son muy pro del del primer mes el del primer mes la verdad es que nos molesta bastante porque vamos muy perdidos a ver verdaderamente como casi todos los que hemos empezado sean de estudios de la industria o sean CARS propios pero que son de protocolos de investigación en el fondo van que no sean de la industria pues está muy rígido el número de PETs que se hacen pero verdaderamente eso con el número de CARS que se está empezando a hacer no hay sistema que lo aguante y eso es un problema y se tendrá que valorar no sé si a alguien de la audiencia le pasa lo mismo si tiene alguna opinión bueno Sonia si te parece lo dejamos aquí pues sí lo dejamos aquí muchas gracias a todos simplemente antes de que os desconectéis habitualmente el doctor pedazo se le hace una conclusión breve voy a intentar hacer lo mismo y bueno en realidad está claro que TECAR es una terapia con grandes expectativas no solo en esta patología sino en muchos más ámbitos y esperemos que vaya más porque seguro va a ser de mucha ayuda para el paciente y el PET también está claro que es una realidad en este contexto pero que como habéis dicho todavía hay muchas incógnitas de cuándo colocarlo de cómo interpretarlo y bueno yo creo que está acompañando a estas terapias en el futuro iremos mejorando sus lecturas con la ayuda de muestra de radiólogos y médicos nucleares así que gracias a todos y gracias Sebastián por esta excelente presentación gracias a vosotros buenos días gracias